Música Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Félix Cárdenas es viceministro de Descolonización. Ha dedicado su vida a la construcción de una sociedad diferente. Fue secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro, miembro de la Central Obrera Departamental y de la SESU-CB. En 1993 fue candidato a la presidencia de la República por el Eje Pachacuti. Acabo de llegar, vengo directo acá, estuve durante una semana en Santa Cruz, en diferentes espacios, con diferentes compañeros, compañeras. Y ves una realidad también diferente allá que lo que tenemos acá. Cuando hablamos con compañeros de la CIDOV, te expresan sus dudas sobre quienes conducen el proceso, por ejemplo. O cuando vamos mucho más allá, a municipios donde ganó el MAS, y la gente todavía está tratando de consolidar sus relaciones internas, sus procesos internos. Pero una mayoría ya en Santa Cruz y en otros departamentos está francamente opuesta a este proceso. Y cuando estamos en La Paz, en Oruro, en diferentes lugares, la gente te está pidiendo acelerar el proceso. ¿Hasta cuándo? ¿Qué están haciendo? Entonces, no hay un solo ritmo en todo esto, en el proceso. Y obviamente, en las concepciones que tenemos como diseño a lo que queremos llegar, es lo mismo. Entonces, vivir bien no es una cuestión que está en el cerebro de todos de la misma forma. El vivir bien siempre es el objetivo de todos, hasta de los fascistas, ¿no? También lo hacen porque quieren vivir bien, depende de quiénes quieren que vivan bien. Toda persona quiere vivir bien, todo grupo humano, toda sociedad quiere vivir bien. Tal vez el tema es, ¿desde dónde? ¿Desde qué sujeto histórico nos planteamos el vivir bien? ¿Qué es lo que no hemos discutido profundamente? Porque siempre estamos pensando de que, bueno, ahora hay que construir esto sin tener consideración de que no estamos ajustando cuentas, de que no estamos ingresando a un proceso sin previamente haber hecho un ajuste histórico de cuentas. Y en esto del vivir bien, para no ir muy lejos, hay que ver experiencias también concretas que hemos tenido. La revolución de 1952 tenía también ese objetivo, pero dependiendo quiénes lo encabezaban, aparte de que los indígenas, los obreros, hacen la revolución, obviamente que el partido quería conducirlo, pretendiendo hacer una alianza de clases y para vivir bien construir una supuesta burguesía nacional que al final ha terminado siendo una burguesía ratona, que no ha respondido a las expectativas de esos tiempos para vivir bien. Entonces, la revolución traicionada. Tenemos una experiencia ahí. O la otra, que tiene también otra vertiente, ¿no? El de la UDP. Después de una larga dictadura militar, vemos a Siles Suazo en hombros del pueblo, entrar al palacio del gobierno y el mismo movimiento sindical, encabezado por la central obrera boliviana, le pone todas las facturas de los 17 años de gobiernos militares, de dictadura militar a Siles Suazo, inviabilizándolo. O sea, ¿no entendieron el proceso? Es un proceso que tiene una vanguardia obrera, impulsada por su central obrera boliviana, y los sindicatos y los partidos de izquierda, en todas sus versiones marxistas, leninistas, comunistas. Pero al final tenemos que Siles Suazo ha terminado haciendo huelga contra él mismo, recortando su mandato, un movimiento popular que no entendió el proceso, la oportunidad que tenía el país, pero que obviamente nos estaba llevando a vivir bien dentro de ese horizonte del socialismo al estilo soviético o al estilo de los socialismos europeos. Terminamos con que se adelantan las elecciones y se viene lo más duro del neoliberalismo. 21.060, 30.000 mineros fuera de las minas, 20.000 fueras, fábricas cesadas y algunas apuestas de grupos insurgentes diversos, especialmente de guerrilla urbana y todo eso. Entonces también fue una esperanza para vivir bien. Lo que yo estoy diciendo, ¿desde dónde estamos partiendo para llegar a estos objetivos? Por suerte, en esos tiempos, nosotros los indios, o algunos dicen nosotros los aymaras, quechua, deberíamos saludar la caída del muro de Berlín, porque eso sí hizo un corte histórico. La caída del muro de Berlín fue importante para los pueblos indígenas porque hasta mientras nuestras izquierdas estaban embobadas en el sueño de la construcción del socialismo al estilo soviético o al estilo europeo, se cae el muro de Berlín y junto con la caída del muro de Berlín se caen sus referentes ideológicos. Y si bien las izquierdas nativas empiezan a buscar ¿y ahora qué hacemos? Y si bien empiezan a mirar su país, y si bien ven pueblos indígenas, y si bien los pueblos indígenas también les dicen, pues aquí estamos nosotros, siempre estamos aquí. Y tenemos también propuestas, tenemos también respuestas, no sólo para nosotros. Por eso fue importante la caída del muro de Berlín. Y es ahí donde escuchamos cómo los pueblos indígenas tienen otra visión, de que para la mayoría de los pueblos indígenas, tanto izquierdas como derechas, son exactamente lo mismo. Son hermanos siameses. Porque para ellos se trata del control de la economía, o el capitalismo o el socialismo. Para el socialismo que lo controle el Estado, para el capitalismo que lo controle el mercado. Pero ambos dos son industrializantes. Y al ser industrializantes son depredadores. Y al ser depredadores buscan la destrucción del mundo. Y eso nos hace entender que no son estos nuestros horizontes. Y lo importante, por lo tanto, son los puntos de partida, el sujeto histórico que lleva a cabo este proceso, y qué estamos entendiendo por vivir bien. Fui presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente. Y es ahí donde se discutía qué tipo de país tenemos que construir, pero previamente para definir qué tipo de país hay que construir, había que definir también qué tipo de sociedad somos nosotros. Es un tema de identidad. Fundamentalmente es un tema de identidad el punto de partida. Y es que nos han hecho creer que Bolivia es una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Por esa concepción monolineal de lo que es el país, nunca hemos podido construir una identidad nacional. Y como no hemos podido construir una identidad nacional, no pudimos diseñar políticas de Estado para desarrollar el país. Por eso estamos como estamos. Es un tema de identidad. La lucha de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, permanentemente nos han hecho desembocar en una asamblea constituyente. Y es ahí donde entendemos, aprendemos, asumimos que no somos un solo idioma. Somos 36 idiomas, 36 culturas, 36 formas de ver el mundo. Y por lo tanto, 36 formas de darse respuestas sobre este mundo. Y no somos una sola religión. Lo que decía la Constitución anterior que Bolivia, la religión oficial en Bolivia es católica, apostólica, es romana y los concordatos y todo eso. El artículo 4 de nuestra Constitución dice que Bolivia es un Estado laico. Y eso no quiere decir un Estado ateo. sino que quien quiere seguir siendo católico que lo siga siendo. Pero quien quiere ser evangélico que también lo sea. O quien quiere ser musulmán, cesar siete veces al día que también lo haga. Pero quienes quieren ser del respeto a la naturaleza de la Pachamama tiene derecho a serlo. O sea, Estado laico, la democracia de las religiones. Y a todo esto hemos convenido en llamarle Estado plurinacional. A esa diversidad de concepciones, de lógicas, de espiritualidades, de religiosidades. Entonces, el camino para nosotros fue eso. El Estado plurinacional, pero ¿cómo llegamos ahora a cristalizarlo en su horizonte hacia adelante? Entonces, había que asumir también que no se puede pasar como por arte de magia de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Y por eso insertamos el artículo 11, el artículo 9 que dice, ¿no? Que nos hace entender que no se puede construir un Estado plurinacional sin un previo profundo proceso de descolonización. que nos parece a nosotros el kit de la cuestión. La tentación de las izquierdas era tomar el poder y empezar a construir socialismo sin ninguna consideración previa. Y todos los proyectos de construcción de sociedad son así. Entonces, por eso, ¿quiénes son los sujetos históricos? Este proceso descansa en este imperativo descolonización. Entonces, entender descolonización ahora es la tarea porque hay muchas formas de entenderlo. Para muchos es una palabra exótica. No existen en otros países viceministerios de descolonización. El otro día estuvo acá la ministra de Culturas de Ecuador, como que le hemos explicado como que ha hecho que entiende pero que el resultado no fue lo mismo. Y, bueno, pues es muy difícil esto. Pero nosotros estamos entendiendo descolonización como que entender que el Estado esencialmente es colonial, colonialista, colonizante. En toda su estructuración institucional y, por lo tanto, en los comportamientos cotidianos de sus servidores, pretendidos servidores públicos. El Estado tiene sus usos y costumbres jerarquizantes, de todo tipo. Lo colonial del Estado. Entonces, esto no es gratuito, somos producto de una forma de ver el país y quizás tengamos el error para adelante de continuar viendo de esa forma. Por eso, para nosotros, esto es lo principal para luego ver el vivir bien con posibilidades ciertas materiales. Por decir tres, cuatro cosas, a ver, nos han hecho creer que dice que había quince años de lucha por la independencia y nos hemos creído a pie juntillas. Entonces, hay que revisar la historia, hay que, hasta Fausto Zainaga nos ayuda en esto. Pero hay muchos otros autores. Lo que hubo antes de quince años de guerra por la independencia era salteo permanente entre los españoles que robaban oro y los españoles que robaban plata. Pero en algún momento estos españoles se encuentran entre ellos y se preguntan ¿por qué están robando tanto oro, tanta plata con tanto sacrificio y se lo mandan a España para que en España lo gasten sin pasar ningún esfuerzo? Y ahí surge la palabra mágica como resultado. Por lo tanto, independencia. Independencia de los españoles que roban aquí frente a los españoles que usufructúan allá. Ese es el elemento fundante de las independencias en Bolivia, en Perú, en donde sea. O sea, el robo, el saqueo es lo fundamental de la construcción de estos estados nacionales. Y es por eso, pues, que como para robar, para saquear, el estorbo principal son los pueblos indígenas, había que desarrollar políticas de estado para desaparecer pueblos indígenas, para liquidar pueblos indígenas, o por lo menos para cristianizarlos, domesticarlos, incorporarlos a la vida nacional. A eso lo llamamos nosotros Bolivia una continuidad colonial. No cambió nada para los pueblos indígenas. Entonces, Bolivia es un estado sin nación y los pueblos indígenas somos naciones sin estado. Bolivia es un país construido sin los pueblos indígenas, pero además contra los pueblos indígenas. No entender esto es no entender qué es lo que queremos hacer hacia adelante. Y eso nos da como resultado que el principal problema de Bolivia es el problema del indio. Si no se resuelve el problema del indio, no se resuelve el problema de Bolivia. Como condición sine qua non para construir lo que queremos hacer. Entonces, asumir esto que Bolivia es un país colonial blindado especialmente contra los pueblos indígenas, contra las mujeres. Por eso decimos que tiene dos ejes sobre los cuales funciona, racismo y patriarcado. Y no un machismo que son otros componentes menores a este componente mayor. Entendiendo así, es que pensamos que la tarea del Estado es lo que dice el presidente, descolonizar el Estado desde el Estado. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, veremos fundamentalmente la educación, probablemente veremos otras formas de institucionalidad colonial que tiene el Estado boliviano, pero esa es la tarea ineludible. y estamos ahí, pero también no solamente descolonizar el Estado desde el Estado, sino también descolonizar nuestras izquierdas. Porque las izquierdas pretenden estar ahí ahora como si nada también hubieran hecho. Entonces, en mi entender, por lo menos tenemos dos clases de izquierda. una izquierda señorial, colonial, para quien el tiempo es inmutable, no ha pasado nada y los objetivos siguen siendo los mismos, los parámetros de análisis siguen siendo los mismos. Esa es una izquierda. La otra izquierda es la pachamámica también que tenemos, una izquierda pachamámica que piensa que poniéndose unas chuspitas, que poniéndose algún símbolo indígena, o tener un amigo indio que en estos tiempos ya es estatus, está cambiando. Pero para volvernos a plantear lo mismo, su vanguardismo, que quiere conducir el proceso, porque como antes ellos son los arquitectos y los indios son la mano de obra de la revolución, o sea, ambos dos tampoco cambiaron. Para nosotros estos son los temas primeros, aparte de continuar discutiendo, obviamente sobre qué es vivir bien, no creo que en eso haya mucha diferencia, siempre estamos poniendo en todos los documentos de trabajo, tal, tal, tal proyecto para vivir bien, estoy viendo en todas partes que eso lo hemos incorporado, así como algo natural, normal, debe ser parte de lo que se hace siendo servidor público, pero lo preocupante es este otro. entonces en estos trabajos avanzamos con el Ministerio de Educación más que todo, porque si no desnudamos, evidenciamos lo colonial del Estado, no vamos a poder avanzar y una de las partes fundamentales del colonialismo es la educación. Seguimos leyendo Zaza de Bronce que es el texto más racista posible, son seis años de gobierno y no hemos podido tocar nada sobre el tema de la educación. O la niña de los ojos, mi hijo tiene cinco años, obligatoriamente está pasando religión, cuando hemos dicho que este ya es un Estado laico, y así sucesivamente. Y si vamos a tocar algo, vamos a tener al frente un magisterio corporativo que se va a oponer, se opusieron al libro Rosado, se oponen al Abelino Siñani, se opondrán a cual propuesta venga. Entonces, entender también que hay muchos desafíos ahí, que el maestro puede ser marxista, socialista, comunista, pero fundamentalmente es cosa de transmisión de la ideología colonial. Entonces, ¿qué hacemos en esos ámbitos? ¿Cómo se diseña en el Ministerio de Educación? Por lo menos lo que estamos avanzando es la construcción de una nueva malla curricular, conjuntamente Ministerio de Educación, Viceministerio de Descolonización, desde el inicial, primario, secundario, con el EGPP hemos avanzado en varios temas, por ejemplo, el 2011, ningún universitario o normalista pueda defender su tesis si no ha pasado varios módulos de descolonización, o sea, que el mismo Estado, en su esencia colonial, no te permite avanzar mucho más allá, el mismo Estado se niega a descolonizarse porque está diseñado muy bien esos papeles que vienen a ventanilla única y que tienen que atravesar toda una travesía, llegar a viceministros, hasta el ministro, para pedir un borrador y volver otra vez a quien le corresponde después de unas dos semanas, tres semanas, no, no se trata de eliminar la burocracia, se trata de que la burocracia sea eficiente y eso es muy difícil porque el Estado tiene sus mecanismos para reproducirse por inercia colonialmente. Nosotros creemos que estos son los temas, la descolonización, cómo lo hacemos, por suerte no estamos partiendo de cero, hay experiencias en el Ministerio de Salud, hay experiencias en la Contraloría, hay experiencias en la Cancillería, probablemente no muy coordinadas, pero sí viendo que eso es el trabajo que hay que hacer. Estas son nuestras preocupaciones, cuando hablamos de vivir bien, yo solamente puedo acudir a lo que dice la Constitución en algunas cosas que tal vez no lo vemos cuando lo leemos, hay una parte donde se recupera el Amazúa, Mayuya, Amakeya, que parecen una invocación a no ser flojo, no ser mentiroso, pero hay que verlo más allá, ahí nos está planteando el vivir bien, cuando dice Amakeya, no seas flojo, nos está diciendo que en este país no debe existir una persona sin trabajo, que es deber del Estado, darle la posibilidad del trabajo, pero no entender trabajo como algo remunerado salarialmente desde el Estado, sino que el Estado, cuando se trata de una provincia, de una comunidad, debe dar la semilla, la asistencia técnica, de tal forma que no haya amakeya, que no haya necesidad de manejar estos nuestros principios, son deberes del Estado, son derechos de los ciudadanos, ciudadanas, y en cada uno de los capítulos de la Constitución siempre van a ver como objetivo el vivir bien, conceptualizarlo, después ya es trabajo académico de quienes tienen que hacerlo. Yo cuando veo un imaginario del vivir bien, también lo veo cuando hay las señoras que echan naranjas de los yungas, en una camionada, echan la camionada de naranja y a su ladito, pero la señora al vender las naranjas está haciendo vender a su hija, con diez naranjitas, y la hija está todo el día con sus diez naranjas, en el momento que vende un peso de naranja, va donde su mamá y le dice, mamá he vendido, le da más naranjas, ahí se construye la ética del trabajo, le da más naranja, al punto que esta chiquita, poco a poco, ella ya va a tener más naranjas, y al final traerá las naranjas ella misma en los camiones, y al final la veremos bailando en el gran poder, bien enjollada, con seguridad personal, todo eso, Camiri, se convirtió en Camiri, cuando el MNS pretendía hacer su propia burguesía y le falló, nosotros no necesitamos inventar nada, pero obviamente que será otra la realidad en Tiezas Bajas, pero por lo menos por estos otros lados, de lo que se trata es de construir una sociedad de Camiri, de la mentalidad de Camiri, de la ética del trabajo, del ganarse honestamente lo que uno tiene, y eso tal vez no se expresa el gran poder, o sea, no se necesita imaginarse leer libros académicos, no creo que haya modelos para nosotros, eso es lo bueno de la construcción en nuestro país, no necesitamos ningún modelo, si nos vamos a equivocar, no nos equivocaremos por culpa de otros, nos equivocaremos por culpa de nosotros, y claro, y vamos a seguirlo haciendo, entonces, es el país donde todo es posible, donde no hay modelos, donde no se puede consumir, paquetes de enseñanzas, así lo conceptuamos el tema de vivir bien, pero fundamentalmente en toda esta travesía que hemos hecho, si con la UDP el tema era ser marxista, ser trotskista, y por lo tanto, el paradigma era lucha de clases, y solamente nos habla de capital y trabajo, hoy ese paradigma ha sido superado, hoy el presidente lo lanza inspirado en los pueblos indígenas el nuevo paradigma que supera la lucha de clases que es o se muere la naturaleza o se muere la madre tiesa o se muere el capitalismo paradigma mayor que no sirve solamente para nosotros que implica que ningún proyecto de vida que ningún proyecto de sociedad puede tener futuro si no tomamos en cuenta el tema del respeto a la madre tiesa ese es el paradigma que marca nuestro camino entonces se trata vivir bien primero estableciendo el equilibrio estableciendo el equilibrio entre el hombre y la mujer estableciendo el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza eso no quiere decir volver atrás no es un retorno romántico al pasado sino es una recuperación de lo mejor de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad pero no con cualquier modernidad sino con lo más sano de la modernidad entonces Bolivia sociedad colonial hoy Bolivia sociedad postcolonial es la postmodernidad ni siquiera la modernidad la que nos estamos desafiando entonces en base a la experiencia esto quiere decir que llegamos a eso entendiendo que tenemos que tener en cuenta que ni fundamentalismo marxista ni mesianismo indigenista deberían marcar nuestro camino ese es el camino del equilibrio entonces en el fondo está cuestionarnos estamos construyendo el vivir bien desde donde partiendo desde el marxismo desde de la izquierda desde los pueblos indígenas entonces yo siempre termino diciendo que Fausto Zainaga nos ha enseñado algo que deberíamos tomarlo muy en serio se trata de libertad de libertad de pensamiento Fausto Zainaga nos decía quieren ser libres saquen a Cristo y a Marx de su cerebro y serán libres y podremos construir de cien la sociedad que soñamos desde nosotros mismos así apuntaremos todos juntos al sumacamaña al vivir bien pero hay estos prerequisitos para encaminarnos ahí muchos de nosotros en el viceministerio de descolonización apostamos de esta forma no sé cómo lo están haciendo en otras organizaciones en otras instituciones habrá tiempos para que podamos hablarnos pero el tema de la diversidad es el otro tema que debería marcar que no hay cosas homogeneizantes que eso ha sido suicida no ha servido y ha hecho caer muchos otros procesos todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo estado un estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos la escuela de gestión pública plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central gobiernos departamentales municipales y autonomías indígena originaria campesinas formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo socialismo comunitario es algo que se está discutiendo en algunos niveles parece que no ha trascendido por todos pero sigue siendo un tema en discusión también se estaba discutiendo capitalismo andino parece que se pretende recuperar algunas formas económicas de los pueblos indígenas y al socialismo clásico incorporarlo lo comunitario precisamente por eso no sé si va más allá hay que preguntar a los mentores de la propuesta pero lo que sí puedo decir con precisión es que no puedo entender que haya gente que siendo indio también se proclame marxista como si fuera lo mismo o como si fuera una continuidad el ser indio ya es una concepción política ideológica y no puede ser al mismo tiempo indio y marxista como Félix Pazzi es indio pero también marxista como es eso o hasta el mismo Felipe Quispe eso ya es otro nivel de discusión pero parten de ahí también los cuestionamientos al socialismo andí al socialismo comunitario el capitalismo andí el otro tema que es lo que estamos trabajando el tema de la estado patriarcal un pequeño viaje o sea nosotros concebimos que no es suficiente el tema del feminismo que tuvo su tiempo y tiene su escenario que no es el escenario que es tal vez el adecuado y el machismo o sea el feminismo supera la mujer superarse en relación al hombre la mujer mejorar en relación al hombre siempre ese ha sido el parámetro nosotros vamos mucho más allá y concebimos que el estado es esencialmente patriarcal y podemos hacer un pequeño viaje desde sus pequeños de sus pequeñas cosas pero también sus grandes mitos fundantes del patriarcado que empezamos desde Adán y Eva para llegar hasta acá nos dice la Biblia que Adán era feliz por culpa de la mujer ha sido expulsado del paraíso a partir de eso la iglesia crea preceptos en contra de la mujer no y esos preceptos en contra de la mujer se convierten en conductas cotidianas de la sociedad en contra de la mujer y esas conductas cotidianas se convierten en leyes en contra de la mujer es todo un viaje entonces esa concepción en contra de la mujer hace que la inquisición tome a la mujer como pecadora en potencia no y los mande a la hoguera miles y miles porque era una concepción religiosa de que una mujer que hace la distracción de cuatro o cinco varones está en pacto con el diablo o hoguera pero también lo practicamos cotidianamente todo eso cuando hacemos una fiestita en el papel en el sobre de invitación se pone señor Félix Cárdenas y señora no se pone el nombre propio de la mujer porque se supone que es algo accesorio al hombre esa es nuestra conducta cotidiana patriarcal pero también se convierte en leyes si la mujer se casa tiene que llevar el apellido del hombre Ana María D como señal de pertenencia de una mujer a un hombre a eso llamamos estado patriarcal entonces no se trata de feminismos de la diferencia o feminismos de la igualdad sino va un paso más allá a evidenciar lo patriarcal que tiene el estado en toda su institucionalidad y lo menos que puede hacer el estado es pagar esta deuda pendiente como estado colonial en este proceso de transición al estado plurinacional y ahí nosotros recuperamos lo que ha hecho el presidente en el parece que el presidente es el primer despatriarcalizador en el país porque cuando hace su gabinete hace 10 mujeres 10 hombres no sin necesidad de una ley porque estas leyes disposiciones que hemos tenido con relación a la mujer primero la ley de cotas 30% de participación no funcionó luego la ley transitoria electoral 50-50 que es lo que dice Lucho Maldonado que primer titular un hombre suplente mujer la otra titular el suplente hombre no funcionó hicimos exactamente lo mismo pero el resultado fue exactamente lo mismo todos los concejales estos son mayoría hombres hay alguna forma de esquivar ese mandato entonces en la viceministria de descolonización hemos creado una unidad de despatriarcalización que está manejada por mujeres indígenas pero además ex constituyentes que entienden la discusión previa a estos temas que ha habido en la asamblea constituyente y el 11 de octubre presentarán un proyecto de ley que ya ha sido socializado que todo lo que ha hecho el presidente lo estamos convirtiendo en ley no para el tema electivo que es lo más fácil para el tema electivo se puede disponer también 60% presencia de la mujer el problema es que el cinturón de seguridad todas esas cosas hacen que la mujer siempre pierda entonces lo que estamos haciendo es una ley que precise no solo en lo electivo que es una experiencia ya fallida sino en el tema de los cargos de designación o sea esto de 10 hombres 10 mujeres en el poder ejecutivo no sea un accidente de la historia que de ahora para adelante y en cualquier momento en cualquier presidente en cualquier escenario siempre se lo haga eso que quede sellado pero no solamente en el poder ejecutivo sino también en el órgano electoral en el en el parlamento en diciembre teníamos que elegir nuestra estructuración jurídica del país entonces ahí también si se si suponemos que la corte suprema tiene 10 miembros 5 mujeres 5 hombres si el tribunal constitucional tiene 14 miembros 7 mujeres 7 hombres por ley en las gobernaciones si hay 14 direcciones 7 mujeres 7 hombres en los municipios si hay 8 direcciones 4 mujeres o sea en todo lo que se llama poder no es el punto máximo debería ser el punto para empezar lo que obligaría al estado a desarrollar políticas de aceleración de que las mujeres en sus diferentes niveles pueda adecuarse a los desafíos que implica la materialización de esta ley nos parece que es el estado colonial que debería saldar cuentas pequeñas cuentas especialmente con las mujeres la democracia sin la mujer no es democracia habría que empezar nosotros los hombres también entendiendo esto eso es el vivir bien el establecer el equilibrio entre hombres y mujeres el 11 de octubre si no hay ningún algún obstáculo esto se va a presentar desde la unidad de despatriarcalización del viceministerio de descolonización como parte de su trabajo que se va a presentar ¡Gracias!